El clima contigo, Raquel, cuéntanos. Gracias, Charlie. Vamos a revisar a detalle la imagen de satélite para ver los fenómenos que están generando tiempo lluvioso en la República Mexicana. Podemos ver esas zonas de inestabilidad que continúan del lado del Pacífico, una con 20% de probabilidades no está afectando al país y otra con 80% de probabilidades de ser un ciclón tropical. Ha sido uno tras otro el fenómeno, bueno, los fenómenos que se han estado formando hacia el lado del Pacífico se ha mantenido muy activo. Las lluvias más intensas para hoy la estamos esperando en partes de Sinaloa, Durango, Zacatecas, Aguascalientes también, con tiempo muy lluvioso. Hoy en Tijuana no llueve, las condiciones secas, lo mismo en Mexicali y en Hermosillo con 37 grados. Tiempo seco para Chihuahua, La Paz y Los Cabos, Culiacán con algo de lluvia, Juárez con 38 grados y periodos de sol y nubes. Condiciones secas para ustedes que se encuentran en Saltillo, Monterrey, Ciudad Victoria y Tampico, muy calurosos Monterrey, Ciudad Victoria con 38 lluvias para Culiacán y para Durango en esta región. En el centro del país baja la probabilidad de precipitaciones en ciudades como Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México con tiempo más seco para hoy, una máxima de 25 grados y muchísimo sol. Para León y para Querétaro habrá rachas de viento, sobre todo en León con tiempo lluvioso. San Luis Potosí más seco, lluvias en Guanajuato, Morelia y Pachuca con 22 grados. Para ustedes que vean la ciudad de Guadalajara, desde las 2, 3 de la tarde ya hay probabilidad de un 40% de que esté lloviendo con tormentas eléctricas. Lloverá en Tepic y en Colima. En Acapulco también se puede reportar algo de precipitación. Aguas calientes también con tiempo lluvioso. El puerto de Veracruz con tiempos secos, cielos despejados, temperaturas calurosas. Hasta los 31, Cuernavaca muy soleado con 29 grados. Oaxaca, nublados parciales, al igual que Villahermosa. Esperen lluvias para Tapachula. Mientras habrá tiempo seco en Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Campeche. Todo el Caribe mexicano está gozando de condiciones secas, de mucho sol y de temperaturas algo altas. En Cancún y en Cozumel, 32 grados. Lo mismo para Chetumal. Charly, vamos contigo. Charly, vamos contigo.